Muy bien, vamos a ver. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Geometría del espacio no euclidiano. Geometría del espacio no euclidiano. Muy bien, vamos a ver lo que es ecuación de la recta, bueno, de la circunferencia. Con ese tema terminamos el año escolar. No es difícil, pero tampoco es fácil. Muy bien, ecuación de la circunferencia, tercer año de secundaria. Muy bien, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? A ustedes les toca ecuaciones de la circunferencia. A los demás grados les toca un poco más de cosas. Muy bien, ¿qué es una circunferencia? Una circunferencia vendría a ser justamente una curva, como esta que está aquí, esa curva, ¿sí? Pero cuando tú lo haces en forma analítica, tú necesitas solamente dos cosas para poder ir a la ecuación de la circunferencia. Uno de ellos es el centro y otro de ellos es el radio. ¿Por qué? Porque la distancia del centro hacia cualquier parte de la circunferencia va a ser la misma. Y esa longitud se va a llamar radio. Y el centro, justamente, me va a indicar hacia qué dirección yo voy a ir. Es por ello que depende únicamente de ¿quién? Depende únicamente del radio. ¿De quién depende? Únicamente del radio y del vértice. Por ello que la ecuación de la circunferencia tiene dos formas, ¿no? Una forma canónica, que es esta de acá. x-h² más y-k² es igual a r². Ya está. Esa es mi forma canónica de la ecuación de la circunferencia. Y esa vendría a ser mi forma general. Donde aparece x² más y² más dx más ey más f igual a cero. Bueno, cuando tú desarrollas esto de aquí, o sea, cuando tú lo resuelves esto de acá, lo amplías, vas a obtener justamente esa expresión. Donde d, e y f son coeficientes para x, y, y el término independiente. ¿Sí? Parecería que es complicado, pero no lo es. Van a darse cuenta ustedes en los ejemplos. Y ahora, la forma canónica de la circunferencia. La forma canónica se dice ¿por qué razón? Bueno, porque aquí el centro se encuentra en el origen de las coordenadas. O sea, el 0,0. Y de ecuación va a ser x² más y² igual a r². Así de simple. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Solo requiero centro y radio. Si me dan centro y radio, feliz, ya obtengo mi ecuación de la circunferencia. ¿Y por qué la circunferencia tiene ecuaciones? ¿Por qué todas las circunferencias del mundo tienen ecuaciones? ¿Por qué razón? Porque la ecuación justamente va a diferenciar una de la otra. Ahora, escuchen. Ahora, la circunferencia tiene su ecuación igual que nosotros tenemos el DNI. Cada persona tiene un DNI diferente que distingue a una persona de otra. Depende de la nacionalidad. ¿Sí? Y varias características más. Entonces, la circunferencia también tiene su propio DNI, que es su ecuación. Y con esa ecuación, a mí me dan esa ecuación y yo automáticamente digo, ah, es una circunferencia de tal medida. Entonces, ¿yo qué hago? Lo voy a graficar. Claro, pues, y eso lo van a ver en programación y todo eso. Inclusive, cuando van a ir a hacer diagramación a los cerros, van a ver estas cosas de acá. Interesantes. Muy bien. Vamos a comenzar con la tortura japonesa. Me están diciendo acá. Ah, ya la ecuación de la circunferencia. Uy, qué suerte la mía, miren. Miren. Qué suerte la mía. Justo el centro se encuentra en el origen de las coordenadas. Y si me acuerdo yo lo que he visto hace un momento, ¿no? Si me acuerdo yo, es sencillo, ¿no? ¿Por qué razón? Justamente el centro se encuentra en el origen de las coordenadas. O sea, su coordenada va a ser 0,0. ¿Por qué? Porque el origen de las coordenadas tiene, para ordenar 0,0. ¿Sí? Ya, muy bien. 0,0. Y el jadio, ¿cuándo vale el jadio? El jadio vale 4. ¿Por qué, profe? Porque acá está, pues. Obvio, ¿no? Obvio. Acá ahí está. La longitud es 4, ¿no? Ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a escribir la ecuación de la circunferencia. Esta ecuación de acá, la que está de amarillito, patito. ¿Sí? Esta ecuación de acá, vendría a ser la ecuación de la circunferencia. Donde el centro es h, h, k. ¿Cuánto vale h? h vale 0. k, ¿cuánto vale? 0. Y el radio vale 4. Lo único que queda es reemplazar. ¿Quién me dice cuál sería la ecuación de la circunferencia? A ver, Cerdán, dígame. Sería la letra de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 16. Muy topén. Muy topén. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a reemplazar. x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado. ¿Sí? O sea, tendríamos x menos 0 es x, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4 al cuadrado. 16. Listo. Ya está. Listo el pollo. Muy bien. Su compañera respondió. Cerro. Listo. Estas son las últimas participaciones del año. Ya está. Sencillo, ¿no? Cuando está en el centro, se sale x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado, que es 16. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí no hemos hecho nada. Vamos a seguir. Profe, y acá ya no me dan en el centro. Acá ya me lo dan así. Pero también sale, pues. O sea, brother, si tú te das cuenta, manjas. O sea, este vértice de acá, o centro, ya lo tienes. Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. ¿No? Ya lo tienes. Entonces, eso sería 4,5. ¿Manyas? ¿Vale? Entonces, tengo c es igual a h y coma k, y ese es 4,5. Ya tengo mi coordenada del centro. ¿Cuánto es el radio? Claramente, el radio es 3. Ah, ya. ¿Y ahora qué hago? Me acuerdo de mi formulita. Mi formulita es x menos h al cuadrado, más y menos k al cuadrado, igual r al cuadrado. ¿Cuánto vale h, y cuánto vale k, y cuánto vale r? Ya lo tenemos definido. Muy bien. Para ello, a ver, ¿quién me puede responder? ¿Cuál sería la ecuación? Heidi, dígame. Sería x menos 4 al cuadrado, más y menos x, 5 al cuadrado, igual a 9. Correcto, igual a 9. Vamos a ver si es cierto. Claro, x menos 4 al cuadrado, más y menos 5 al cuadrado, es igual a 3 al cuadrado. Listo. Y ordenando, 3 al cuadrado me da 9. Esa vendría a ser mi ecuación de la circunferencia. x menos 4 al cuadrado, más y menos 5 al cuadrado, es igual a 9. Muy bien. Ya está. Jack, Jack, el destripador. Vamos a pasar al siguiente. ¿Alguna preguntación sobre Sation? Ninguna preguntación. Ya, pasamos al siguiente Sation. Rapidation. Ah, ya. Bueno, pues ya que ya me dan todo. Muy bien. Entonces, como yo veo que acá están con buen ánimo de participar. Mentira. A ver. Señorita, dígame, señorita Prado, ¿cuál sería el centro? Perdón, profesor, ¿puedes repetir la pregunta? No se la escuchó muy bien. ¿Cuál es el centro? Las coordenadas del centro, ¿cuáles son? Sería 2,4. Claro. Muy bien. Las coordenadas. ¿Y el jadio cuánto es? 2. Claro. Muy bien. Y a su compañera lo acaba de mencionar hace unos segundos. El centro es 2,4 y el jadio es 2. Y ahora que usamos la formulita inmortal. Muy bien. ¿Quién me puede decir la formulita inmortal? A ver, alguien que no haya participado. Muy bien. Su compañera ha levantado la mano de nuevo. Pero, un momento, usted ya participó. Vamos a darle oportunidad a sus demás compañeros. Martín. ¿Cuál sería la ecuación de la circunferencia? O sea, reemplazando, supongo. Obvio. A ver, ¿cuál sería el reemplazo? Sería x menos 2 elevado a la... Elevado a 2 más y menos 4 elevado a la 2 igual a 4. Ya. Tendré que creerte. Correcto. Muy bien, señor. Usted. Muy bien. Ustedes han nacido para hacer ecuación de la circunferencia. Muy bien. Listo. ¿Está ahí todo bien, ah? Todo chévere. Muy bien. Vamos a la número 4. Bueno, ya prácticamente está todo listo, ¿no? También ahí prácticamente está todo listo. ¿Quién ha participado? Adrián. ¿Cuál sería el centro y cuál sería el radio? Dígame. El centro del 5. ¿El centro del 5? ¿Estás segura? ¿Seguro? No, el 3. El centro es 3. El centro es un par ordenado. ¿Cuál es el centro? El 1 que me queda es el 4. No, el centro es todo el paréntesis, hijo. Es 3,4. Ese es el centro. ¿Y el radio? 3. El radio es 3. Mira la longitud. ¿Cuánto mide esta longitud? 5. Ya pues, ese es el radio. El centro vendría a ser el paréntesis que tú ves ahí, justamente. El centro es 3,4. Y el radio vale 5. Muy bien. Señorita Lía Montero, ya tenemos el centro que vale 3,4 y tenemos el radio que vale 5. ¿Cuál es la ecuación? Dígame. ¿Cuál sería la ecuación? Es... 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 X... Menos 3 al cuadrado. Correcto. Muy bien. Ajá. Más... Y... Menos... 4 al cuadrado. Ajá. Más... ¿Igual a cuánto? 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? Cuadrado. 25. Ya está. Muy bien. Tendríamos... X menos 3 al cuadrado. Más Y. Menos 4 al cuadrado. Igual a 25. Correcto. Muy bien. 3,6. Correcto. 1, 2, 3, 4. 5, 6. ¿Alguien no ha participado? Abuelo. Ah, claro. 6. Está bien. Tenemos ahí los 6. ¡Oh! Muy bien. Han participado todos. Hasta ahí. Ya acabó la primera ronda. Muy bien. Hasta ahora va muy topén. Profe. ¿Y ahora qué hago ahí? ¿Ahí? ¿Quién me dice cuánto mía el radio? Heidi. Profesor, radio valdría 11. ¿Por qué? Porque se suma 7 más 4. Exacto. El radio, acuérdense que va hasta la circunferencia. No puede ir hasta la mitad. Cita nomás, ¿no? Tiene que ser todo la longitud. 7 más 4, ¿cuánto es? Y revé. 11. Perfecto. Muy bien. Correcto. Entonces ya tenemos las coordenadas. A ver. Voluntarios. ¿Cuál sería el centro y el radio? Bueno, el centro. ¿Cuál sería el centro? A ver. Martín. Martín. El centro sería 0.7. Ya. Muy bien. Prado. ¿Cuál sería la ecuación de la circunferencia? Ya tenemos el centro que vale 0.7 y el radio que vale 11. ¿Cuál sería la ecuación de la circunferencia? ¿Cuál sería la ecuación de la circunferencia? Eh, profesor. ¿Me escucha? Sí. Ya sería... 7 más 4 al... No, que estoy hablando. Era 0 más 7 al... A ver, comienza acá. Comienza acá. Comienza acá. X menos... Ya. X menos... Y menos 0. Correcto. Al cuadrado. Correcto. Más... Y menos 7 al cuadrado. Es igual a... 121. Correcto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, señorita. A ver, eh... Martín, para... ¿Para qué levantar la mano? Dígame. Eh, tengo una duda, profe. A ver, ¿cuál es tu duda? Escucho. ¿Por qué no se puede poner, o sea... Eh, como el ejemplo de aquí. O sea, dice Y menos 7 al cuadrado. ¿Por qué no se puede poner el 7 al cuadrado y separado el Y? O sea... Porque eso no se... No se puede hacer así, José. ¿Por qué razón? Porque eso sería un binomio al cuadrado. Tiene que usar productos notables. Y acá te va a quedar Y al cuadrado menos 14Y más 49. Por eso que no puedo separarlo. Pero como este 11 al cuadrado está solito, sí lo puedo operar. Pero cuando acá hay una resta, yo tengo que usar productos notables. ¿Me entiendes? Ok, pero... Perfecto. Está bien, está bien. No hay ningún problema. ¿Y saben que pregunten? Ahora, antes que sea demasiado tarde para el mundo, para la realidad transhumana. Listo. Vamos a ver si hay una más, aparte de esa. A ver, una ratita. Y allá no hay más. Justo en la última del año. Y como es la última del año, tiene que ser la más difícil de todas las preguntas de geometría. Esta pregunta es así, fuertecita. Así, fuertecita. Me están dando lo siguiente. Me dan la ecuación de la circunferencia, que es Y al cuadrado, X al cuadrado más Y al cuadrado, igual a menos 9Y. Ah, mirá, pero 9 es 3 al cuadrado. No, porque está acompañado de un Y. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Lo que tienes que hacer es lo siguiente. En primer lugar, te están pidiendo el radio. Y si te piden el radio, te van a usar la formulada de radio. Y, profe, ¿y cómo es eso? El radio al cuadrado es igual. D al cuadrado más Y al cuadrado menos 4F sobre 4. Y, profe, ¿y eso de dónde sale? Paso a paso. Step by step, paso a paso. Primer lugar, esta ecuación que te dan, yo la tengo que desglosar. O sea, tengo que ampliarla con todas sus características. A ver, mira, yo voy a hacer esto. Tengo X al cuadrado más Y al cuadrado. Mira, acá tengo el 9Y. Ese 9Y que está sumando, pasa al otro lado del igualdad, restando. Menos 9Y. Pero, ojo, en una ecuación de la circunferencia, tú tienes que tener X al cuadrado, Y al cuadrado. Tienes que tener X, Y y un número. Bueno, en este caso solamente tengo X al cuadrado, Y al cuadrado y tengo el Y acompañado de menos 9. Pero no tengo el X y tampoco tengo el número. ¿Qué hago yo? Lo voy a completar con ceros. ¿Por qué? No aparece el X y tampoco aparece el número solito. Entonces, como no aparece el X, le tengo que escribir 0X. ¿Y por qué, profe? 0 por X es 0. O sea, no afecta en nada. Como no aparece, lo tengo que hacer aparecer con el 0. 0 por X. Y también le tengo que sumar acá un 0 al final, que vendría a ser el término independiente. Este 0. Y todo es igual a 0. Profe, ¿y por qué hizo todas esas cosas extrañas? ¿Saben por qué hice todo esto? Porque si quiero hallar D, E y F, yo tengo que dar la forma general de mi ecuación. O sea, tengo que desarrollar mi ecuación y buscar los términos. A ver, vamos a hacer la escriturita por acá, para que se den cuenta ustedes. Muy bien. Entonces, miren lo que tenemos. Según mi ecuación de la circunferencia, y vamos a ver la primera cara para que ustedes se den cuenta. Miren, esta es mi ecuación de la circunferencia. Mi ecuación de la circunferencia tiene X cuadrado, Y cuadrado solito. Bien, como está mi problema, tengo D, X, E, Y, F igual a 0. Ya. Entonces, mira, estos de acá, esos numeritos que están al costado del X, del Y y el independiente, son D, E y F. Son D, E y F. A ver, traducción. Traducción. Y eso, a ver, ¿cómo sería acá? A ver, acá está X cuadrado, Y cuadrado. Y ahora, los coeficientes de esta expresión, los voy a escribir. Colocando así. D es igual a cuánto? D es igual a menos 9. Perfecto. D es igual a menos 9. E es igual a 0. Mira, después del X cuadrado, Y cuadrado, los números que van apareciendo, le vas escribiendo tú una letra. Comenzando con la D. D vale menos 9. E vale 0. Y F también vale 0. Ya está. Estamos dándole la forma de la ecuación general. ¿No? Todo lo que viene después del X cuadrado y Y cuadrado, va con D, E y F. Ahí está. D vale menos 9. E vale 0. F vale 0. Perfecto. Hasta ahí. Todo bien. ¿Y ahora qué hago? Estos valores que hemos calculado acá. Lo voy a poner un poco más grandecito, ¿sí? Un poco más grandecito. ¿Sí? Ya. Después de que ya desglosé mi fórmula y hemos encontrado D, E y F que vale menos 9, 0 y 0. ¿Qué hago yo? Lo voy a reemplazar aquí. ¿Qué dice la fórmula? D cuadrado, o sea, menos 9 al cuadrado, más E vale 0, 0 al cuadrado, menos 4 veces 0, que es F. Ya. Vamos a preguntar, ¿cuánto valdría el numerador? Al operar todo ese numerador, ¿cuánto me da el numerador? A ver, ¿qué me puede decir? Heidi, dime. 81. 81, muy bien. Me quedaría 81 cuartos, ¿sí? Y ahora lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Es lo siguiente. Lo único que tengo que hacer es ese cuadrado pasarlo como raíz cuadrada. Y como yo tengo bastante conocimiento de álgebra, mentira. Bueno, como yo tengo bastante conocimiento de álgebra, esa raíz cuadrada le va a afectar a ambos términos. Raíz cuadrada de 81, 9. Raíz cuadrada de 4, 2. Se acabó. El radio vale 9 medios. ¿Está? Correcto. Y con eso, el valor de R sería 9 medios. ¿Sí? Ojo. Pero acá no hay clave. Pero yo le cambié un dato aquí. Ojo. Yo le cambié un dato. Por esa razón, de que al cambiarle ese dato, obviamente que la respuesta no va a aparecer ni en pesadillas. Ni en pesadillas, va a aparecer. ¿Sí? Entonces, esa sería nuestra respuesta a ese ejercicio. Esa sería nuestra respuesta a nuestro ejercicio. Muy bien. No. Ya. Acá está. Muy bien, muchachos. Acá tienen 6 de ellos. Y miren. La cosa es simple. Solamente hagan 5. Y a ustedes se digan cuál de ellos quieren hacer. Yo, por ejemplo, no haría el último que no veo ni arroz con leche. Yo haría todo. Del 1 al 5. No veo nada. No veo nada. Entonces, yo haría del 1 al 5. Yo fuera de ustedes, haría del 1 al 5 porque no se ve nada. Listo. Entonces, esa sería la Homeworld. ¿Sí? Para ustedes. Ya en los días finales de Pompeya. ¿No? En los días finales de Pompeya. Muy bien. Entonces, muchachos. Si no hay ninguna pregunta sobre el tema. El tema primero. Heidi. Ah, perdón. Martín. Dígame. Martín. Ahora sí, profe. Del último ejercicio ahí me perdí algo. ¿Dónde saca el 0x y el más 0? O sea, dónde saca todo. Es que lo que pasa es que en la ecuación general no aparece. Tiene que aparecer sí o sí el x y un número solito. Sí o sí tiene que aparecer esto. Pero como no aparece, tú lo completas con ceros. Cuando no aparece, lo completas con ceros. Por esa razón de que se coloca 0x y 0. Ok, profe. Ya, muy bien. Qué bueno que hayan preguntado. Eso es importante. Eso es muy importante. Muy bien. Listo. A ver, Prado, dígame. Profesor, yo tengo una pregunta, pero es una pregunta de su curso. No de este tema exactamente, pero es una pregunta de su curso y tiene que ver con su curso. ¿De geometría? No, no de geometría. ¿De más del área? Ya. Sí, del área general. Un momentito, un momentito. Entonces vamos a parar la grabación para que, para ver, haya algunos, me los entendí. ¿Y tira el área general. La herramienta.